¿Qué pasa si los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte entre los trabajadores de nuestras empresas adherentes? El 90% de los trabajadores chilenos tienen la percepción de estar más expuestos a sufrir un accidente hoy que hace 5 años atrás. Es por esto que se hace indispensable realizar una conducción a la defensiva, por lo cual revisaremos 4 puntos. Querer o desear estar seguro, saber reconocer los riesgos, conocer las acciones preventivas, actuar rápido, en conciencia y en consecuencia. Es importante destacar que la educación vial es un punto crucial para generar cultura vial. Para esto existe una política de seguridad de tránsito, cuyo objetivo principal es convertir a Chile en un país con baja incidencia en este tipo de accidentes. A través de esta política, Chile se ha sumado al llamado internacional Visión Cero, concepto promovido principalmente por los países líderes en estas materias. Si quieres conocer más al respecto, te invitamos a participar o a conocer nuestra página web www.mutual.cl o visitar nuestro Centro de Cultura Vial.